bueno gente y ahora mismo estoy en otra de mis facetas de las cosas que me gustan hacer y bien estudio C estamos en Alfa Recording en estos momentos y voy a entrar aquí al estudio para ver qué es lo que está pasando y obviamente tengo trabajo ya está tengo aquí a Fernan, aquí está Fernan conmigo que es el ingeniero de grabación el hombre que va a estar a cargo de esto Fernan que vamos a tener hoy chico este tipo tú sabes lo que vamos a hacer de arranca para allá arranca para adentro ya vean que bien me tratan señores este para que vean cómo es la cosa aquí aquí me toca grabar ok aquí estamos listos este señores estamos listos qué chulo es grabar verdad que sí